Rolls de verduras. ¿Te estás cuidando? Rolls coloridos de vegetales. ¡Qué rico! No tienen masa. Si le querés poner una masa por afuera, tipo una de esas velocitas, podés hacerlo. Pero lo interesante de esto es que se hace con una hoja de acelga y adentro tiene relleno de verduras y tiene un hummus riquísimo. ¡Hummus! 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 Ahí, la olla tira hummus. Pero yo no voy a empezar a cocinar. ¿Qué? Y decirle a usted algo muy importante. ¿Qué pasó? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. ¡Muy amable, Isabel! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muy amable, sí! ¡Exactamente! ¿Cómo le está pasando? Que si estaría el niño Juanito me estaría diciendo feliz 70. ¡No, señor! ¡Le estaría tirando los dedos! ¡56! ¡La caída! ¡Perfecto! ¡No lo esconde! ¡No lo esconde para nada! ¿Sí? ¿Quién es? Te lo mereces de parte de todos tus compañeros por ser un tipo fundamental y siempre abierto a la charla. Que tengas muy feliz día Gracias Feliz, feliz de tu día Bueno, para usted le voy a hacer estos roles Me encanta, me encanta Porque veo que yo estoy transformando mi vida Me estoy convirtiendo en casi Dentro de 40, 50 años Voy a ser un vegano auténtico Bueno, estoy en transición Bueno, es para usted, es vegano, esto es verdad Bueno, pero podés no hacerlo vegano Claro, le ponés un toquito de panceta adelante Bueno, bueno, bueno Lo importante es que Los amigos de Tacho Verde nos dieron estas hojas riquísimas Para cocinar, así que muchísimas gracias Por estas excelentes frutas y verduras orgánicas Te compras un paquete de acelga De acelga, sí El que tenga hojas más grandes, mejor En este caso, mejor Si son hojas chiquitas, no pasa nada, superpones Ahora, lo que voy a hacer es Le corté la penca, que las podés hervir Y hacer un montón de recetas riquísimas Que Juanito nos ha enseñado Es un gran salvador O sea, de pencas, lo que sea Y lo importante es sacarle una parte del cabito O sea, esa penca que se mete hacia adentro de la hoja La nervadura Se la saca Exactamente La nervadura Porque va a ser difícil enroscarlo Exacto, pero no hasta el final de todo Pero un pedacito de este más grueso La parte más dura Lo sacas Sí, entonces acá voy a hacerlo con otro La parte más dura Ahí acompaño el tallo y recorto Y eso también lo puedes guardar Exacto Muy buena, a mí me gustan las tareas Sí Exactamente, a mí también me gustan Así que lo hago con tranquilidad Y ahí, cortás esos pedacitos y ya está Ahora, podemos usar la hoja de acelga así directo Es un poco fibrosa Entonces lo que hago es la blanqueo Pero muy poquito ¿Miren cuánto tiempo? A ver, dale Tengo una olla con agua hirviendo y sales ¿Sí? Y entonces lo que voy a hacer es como si estuviese lavando la ropa Sumerjo Ojo con los dedos Como con el pulpo Bajás una vez más La asustás La asustás un poco Y ahí tenés la hoja blanqueada Qué color, ¿eh? Fijate que el color se refuerza Gracias también a la sal que tenía el agua Y lo que haces es secar las hojas ¿Sí? Secarlas sobre un papel absorbente No hay corte de cocción con agua helada, nada de eso No, no le corto la cocción Bueno, es tan finita que también con el poquito tiempo que la sumerjo Ya está, ¿eh? No hace falta Como relieve Mirá Dos veces y ya está Y acá como está Se va al papel absorbente A secar Esperate que te corro esta Gracias, exacta Y si la pones en la centrifugadora de lechuga La rompes No, la rompes toda, pobrecita Se rompe porque es muy tiernita Yo aprovechando que está calurosa la puedo colgar en la terraza Te dice Te dice La ponemos los broches Bueno, lo importante es que tenés como ya lo que envuelve este arrollado Que sería el alga nori de un roll de sushi Exactamente Pero algo más que todos tenemos que es hacer Bueno, le voy a dar a esto algo que sea como untuoso y que llene un poco más Que sería este hummus Que se hace con garbanzos El hummus es una pasta de garbanzos muy rica Los garbanzos ya están cocidos Pero te tengo que decir algo importante Uy, decilo No, no Que en general uno lo hace un poco más livianito Pero para hacerlo para estos arrollados conviene que sea una pasta más densa No tan suave No tan cremosa Entonces acá buscamos una textura un poco más densa para que se sostenga bien ¿Y cómo lo logra? Poniéndole menos de algo Menos aceite O a veces uno lo refuerza con un poquitito de agua A veces de la misma cocción del garbanzo Un poquitito menos Ahora le llamamos sabor Porque este tiene que estar muy rico, Cala Entonces le pongo un poco de sal Un poco de pimienta negra Un poco de juguito de limón Y un poco de ajo Si tenés en tu casa tajine Que es esta pasta de sésamo Riquísima Le ponés porque es un clásico ¿Sí? Del hummus Pero si no tenés No le ponés Bueno Y mientras tanto Usted ya le puso absolutamente todo Sí, todo Este, ¿no? Si no, una pequeña pausa Bueno Me parece perfecto En el próximo bloque sigue la señora Ximena Sánchez Con estos realmente deliciosos arrollados Multicolor, multiverdura Más luego el señor Juan Braceli Sí, Calita Acabamos a hacer colita de cuadril En este caso A las tres pimientas Las que consigas y las encuentres La vamos a cortar un poco Como unas papas y coliflores Gratinados con un poco de crema Me parece muy bien En el día de mi onomástico Y esperando la selección argentina Por favor Qué buen regalo de cumpleaños sería Me voy a mandar unas truchas a la chapa Laqueadas Con acheto balsámico Y unas berenjenas fritas Deliciosas Y la suerte de torta Para este brindis La trae doña Isabel Bermal Blanqueamos primero Hojas de acelga ¿Sí? Sin la primera parte de la penca Solo unos segundos En agua hirviendo Y lo pusimos a secar Sobre papel absorbente Es importante secarlas ¿Eh? No las uses directo Porque si no Te va a quedar bien Verde, verde, verde Que te quiero ver Verde es espectacular Verde esperanza Esperanza Hoy tenemos esperanza Que nos falte la esperanza Hoy necesitamos esperanza Hoy necesitamos esperanza Fe, esperanza Suerte todo Una vez Estrategia Estrategia Buena suerte Que llenen todos los espacios En la cancha ¡Miren que bien! ¡Eh! Volumen de juego Volumen de juego Lo aprendí en el Mundial pasado ¿Saben que aprendí también? Que te hay que agradecer mucho A Potier Scone Por la vaquilla de artículos De diseño Para el hogar Encontrarlos en la web Bueno Miren esto También se necesita Una buena hinchada Sí Se necesita una buena hinchada Respetuosa también del rival Digámoslo Somos Somos una buena hinchada Bueno Acá tenemos La hoja La hoja Acordate que La parte que habíamos abierto Como para sacar la penca Esa parte La superpones directamente ¿Sí? Para que no quede ningún huequito Antes de ir al corte Habíamos armado Un hummus Pero muy denso ¿Sí? Es importante que sea así Para que se sostenga bien Armadito Me lo repite Porque ando medio lerdo Hoy en el día Claro Ocala Tiene Garbanzos Garbanzos cocidos Obviamente Pueden ser de lata Si te da fiaca Ponerte a hidratar Garbanzos y cocinarlos Tenía un poquito de ajo Jugo de limón Sal, pimienta Y aceite de oliva ¿Sí? Y con esto Hacés un buen hummus Que hay que ponerle bastante Para mí Es como la parte más rica De este arrollado ¿Sí? Entonces Le hago como una camita De este hummus ¿Sí? Bien firme Acordate Sí Le corremos los limones Ahí está Y acá arriba Ponés lo que quieras Me habían quedado Unos garbanzos Sin procesar Los voy a poner Para que haya una textura Si tenés quinoa cocida Podés poner quinoa cocida Queda muy rica Un chorizo colorado Así Desgranado Yo le voy a poner Unas zanahorias ralladas Si al garbanzo Lo condimentás Con pimentón ahumado Aparece el chorizo colorado Sin comerlo Va muy bien Qué verdad que usted diciendo Es sagaz ¿No? Es que nos estamos preparando Bien el verano Hay que pensar en la playa Ya hay que pensar En esas cosas Ya hay que pensar En cuidarse un poco Hace un año Que estamos pensando en eso Le puse Zanahoria rallada cruda Esto es remolacha Rallada cruda Sí Podés usar la cruda Y queda riquísima La beterada Entonces la rayás Y directamente La pones ahí adentro Y le voy a poner Unos bajitos de palta Que también le van a quedar Re bien Me encanta la palta La cremosidad Sí La palta Hoy en día Como que es todo con palta Todo con palta Es que se apareció Es un super alimento Es riquísima Exactamente Es riquísima Hay muchas salsitas Con palta Unos bajitos Con limón Y queda muy bien Y aceite de oliva Así procesadito Y queda buenísimo Y aparte te admite todo Es como una base Para después Le querés poner cilantro Le querés poner menta Le querés poner Importante salar todo Chicos Porque si no No tenía sal Y le voy a poner Un poco de huevo rallado Acá deja de ser vegano Pero los que quieran poner Le ponen Y los que no Nosotros ya lo hicimos Carnívoro hace un rato ¿No? Sí Yo personalmente Le pondría así Una tirita de tofu Por ejemplo Ay cala O yo lo haría ¿Sabés qué? Con atún Ah con atún Con atún Cerré puede hacer Cerré puede hacer Y ahí lo que haces Es cerrar Primero doy una vueltita Cierro estas puntas Hacia adentro Yo lo hice muy abundante Y me cuesta cerrarlo Es como un sushi vegetariano Llegar a la cancha Con el rato Con la cajita Imaginate Que caiga Qué momento Por favor Los comentarios de la hinchada Serían interesantes Muy interesantes Bueno Arma uno más Arma uno más Bueno Miren esto La hoja Blanqueada De acelga ¿Sí? Blanqueada Muy poquitos segundos Pero ahí gana La maleabilidad Que usted necesita Exacto Porque si no No es tan maleable Y aparte Se pone más tierno Y para comer Es más rico Y acá le vamos a poner Acordate Este hummus Bien denso Es importante Que esté bien denso Porque si no No te va a quedar Tan fácil de armar Entonces Hacenos caso Hacelo así Ponele bastante cantidad Porque vas a ver Que es lo que más Vas a disfrutar De este arrolladito Te va a gustar mucho La textura que queda Le voy a poner Zanahoria rallada Acá le pueden poner Otras cosas Sí, obvio Por ejemplo Tomate, berenjena Cocida Unos champiñones Lo que quieras Así a la parrilla Los asesos Sí Yo por el color Elegí esto Elegí remolacha Cruda rallada Zanahoria rallada Elegí palta Que le vamos a poner acá Y tenemos huevo duro Que le voy a poner también Pero si vos no querés No se lo ponés Acordate Sí, sí, sí Muy importante Le ponemos sal Sí Ponerle sal a todo esto Porque si no No va a traer gusto a nada El humus Sí, está muy sabroso Asegurate que sea Un humus muy sabroso Pero ponéle sal A los vegetales Para que queden ricos Y acá cerramos Primero Esta parte La parte que está Más cerca tuyo Sobre los vegetales Ahora Cerrás estos bordecitos Hacia adentro ¿Sí? Y ahora terminamos De dar la vuelta Cuando des la vuelta Tratá de presionar ¿Sí? Para que quede bien armadito Y cuando lo cortes No se te desarme Ahí está listo No difícil Justo ¿Lo corto? Redecorada corta Impresionante Pero mire lo que está apareciendo En pantalla Una colita De cuadrillo Rebozada En tres pimientas Con papas a la crema Caminzún En un segundito Nada más Dígame que eso ya viene Ya se viene Ya se viene Dígame que eso ya viene Y ahí tenés Te quedan divinos Son súper saludables Y si querés comer un poquito de harina Cuando tenés el roll listo Así de verde Lo podés envolver Con una de esas ¿Qué me recomienda? Perdón Termine No, con una de esas Masas velocitas Las que se hacen muy rápido Pero digo Para mojar un poquito Una vinagretita de cilantro Le vendría bien Una vinagretita de cilantro Le quedaría espectacular Con mucho cítrico Sí, exactamente Una mandarinita Algo con queso crema Me encantó Y lo disfrutás Bravo, bravo, bravo Se merece un súper aplauso Algo, algo